¡Cerveza! ¡Gilipollas! ¡Penalti! 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 ¡Pero papá! ¡Que no vamos a llegar, Carlos! Sí hombre, que tenemos tiempo de sobra. ¡Vamos a Rhea! Si alguno de los presentes tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿No que? ¡Yos! ¡Chi! ¡Chi! ¡Hola! Estás guapísima, te lo juro. Te pareces a Madonna. ¿Viste de Maradona, gilipollas? ¡Vamos a tocar los huevos con el Barça! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡A mí no me provoquen más! Señoras, señores, tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. ¿Se puede ser más tonto que este tío? Carlos, por favor. ¿Algún voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Tenéis sueño. Un... dos... duerme. Ya estás bajo mi poder. ¿Qué es eso? ¿Tu desayuno? Papá está raro. Muy raro. ¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? ¿Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro? Ya me apaño yo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.